Deja que te cuente un poco No me quiero morir más Me he salvado en tantas guerras Me he cansado de llorar Y ahora que ya estoy de vuelta Quiero vivir más Unos nacen con todo Y otros casi sin nada Pero todos llevamos Un ticket que tienes Un ticket que tienes Un caballero Campanchero hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes Que cuando te vay No te llevas un caballero Campanchero hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes Que cuando te vay No te llevas un caballero Hay amigos pa' siempre Otros vienen y van Pero todos vivimos En una ruleta Que en un año No te llevas un caballero Camina pa' la No le tengas miedo, que los que critican, te critican en él Y busca tu suerte, que nada está escrito, no olvides atrás Caballero, goza que la vida, caballero no lo pienses más Y dime lo que puedas, caballero no te sigas la ilusión Caballero, goza que la vida, que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que quieras, que cuando te vayas, no te llevas Caballero, goza que la vida, que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que quieras, que cuando te vayas, no te llevas Caballero, goza que la vida, que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que quieras, que cuando te vayas, no te llevas Caballero, goza que la vida, que de pronto el tiempo se te va Caballero, goza que la vida, que de pronto el tiempo se te va